Bajen pa' acá Si ustedes quieren ver mi funeral Bajen pa' acá Yo tengo chavis soldados Que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso Cabrón te está buscando un fuletazo Bajen pa' acá Si ustedes quieren ver mi funeral Bajen pa' acá Yo tengo chavis soldados Que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso Cabrón te está buscando un fuletazo Bajen pa' acá Yo no voy con incestería Me cago en la madre de todo el que se vira Hablan de lealtad Y ni siquiera saben lo que significa Darle espalda Y ya te quieren brincar la cuica Por eso yo nunca cambio el sistema Yo nací en la calle Y en la calle me quedo hasta que me muera Nada más me llaman si quieren problema O bajen pa' la mona Pa' la gole Montadillo pa' cantera Nosotros con A y killer con un R Después de nosotros Dime quién puñeta Manda quién puñeta Nos paramos de frente y quedan trinco Ten cuidado que matas no te pilles Hagueando por la 6-5 Yo estoy claro como papo Esta gente ronca de leal Pero sabemos que son sapos Viven debajo el túnel como el chapo Sin saber que es la calle y la música Nosotros somos los capos Viven pa' acá Si ustedes quieren ver mi funeral Viven pa' acá Yo tengo chavo y soldado Que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso Cabrón te está buscando un fuletazo Viven pa' acá Que tengo un AK con dos pinas de cien pa' guerrear Yo soy un hijo de puta Yo nunca me voy a dejar El diablo y la muerte siguen mis pasos Cabrón te vamos a dar un fuletazo Viven pa' acá Cabrón si yo llamo a finito Te van a encontrar tirado por Vega Baja Guay bonito Tú no eres Pablo Emilio No te va a dar tiempo pa' pedir auxilio Si te pilla el baby con los de vigilio Si no quieres problema cabrón Pa' que te los busca Papi yo no le voy a bajar nunca Te voy a ponerle el traco en la nuca Y si me cuca Un cote va a dar cien en la peluca Hipócrita tú tienes dos caras Tú hablas como si tú jalaras Los tuyos nunca sacan cara Papi yo no ando con gente rara Cabrón tú me coge y yo dispara Monstro si tú me tocas te va a salir caro Aquí estás oscuro, estás claro Yo no me es más caro En que entre pa' acá en carros raros Va a coger tiros de los cristales hasta los barros Bajen pa' acá Si ustedes quieren ver mi funeral Bajen pa' acá Yo tengo chau y soldados que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso Cabrón te estás buscando un fuletazo Bajen pa' acá Que tengo un AK con dos peñantes siempre a guerrear Yo soy un hijo de puta Yo nunca me voy a dejar El diablo y la muerte siguen mis pasos Cabrón te vamos a dar un fuletazo Bajen pa' acá Dile a esta gente que si son calles de verdad Que van pa' las monjas O pa' Montatillo o pa' Cantera Dime los Santana El nene de oro The Golden Boy Dime Javich puñeta La cabrona calle es de nosotros Yo, O'Neal Jey Anton Nosotros somos de oro cabrones Nosotros somos de verdad Ustedes son todos de embuste Era Noriel Encantado ya de todos los hipócritas Era 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 Gracias por ver el video.